Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog de la montaña Hoy no me los voy a llevar a ningún lado Hoy vamos a estar acá, vamos a platicar un ratito Acerca de todo esto que ha pasado últimamente Creo que a veces es bueno ponernos a platicar Acerca de lo que estamos sintiendo De lo que vamos experimentando, de lo que vamos viviendo Algunos de ustedes ya me conocían Porque pues, para los que no sepan Yo hago videos sobre cultura coreana Sobre K-pop, sobre todo, sobre la música coreana Los llamados chinos que ustedes le dicen Entonces varios de ustedes Que me siguen a través de mis redes sociales De Shiro No Jun me han preguntado Hermana, ya te fuiste a vivir a la montaña Cuéntanos qué pasó Y la verdad es que yo como tal no les había hablado Acerca de por qué había venido a vivirme a la montaña Es más, ni siquiera yo era consciente De haberme venido a vivir al pueblo Y ni siquiera todavía sé si estoy viviendo De manera como de lleno de acá Porque pues constantemente estoy saliendo Lo que sí definitivamente en los últimos casi dos años Mi rutina, mi ritmo de vida Ha cambiado drásticamente Oigan, estoy cortando unas Ay, ya llegaron los perros Los tengo guardados por aquí Unos pedacitos de Estoy picando unas calabacitas Porque para empezar me enferme Ven que todo por andar de pata de perro Me fui la semana pasada A la fiesta de Talea de Castro Buenísima Por ahí van a estar viendo ya el vlog Pero regresando me enferme Porque pues los cambios de clima Y en Talea es mucho más húmedo Es un poco más caliente que acá donde vivimos Y luego que ya ven con la Con el ciclón Con la tormenta que se estaba acercando a Oaxaca Empezó a llover mucho acá Luego yo me mandé comiendo Comí comida china Comí semillas Me hice unas torritas de huevo Con mucha mayonesa Y todo eso hicieron que me congestionara yo del estómago Hoy fui al médico Y ya pues el médico me dijo Por lo menos unos dos o tres días Vas a evitar comer grasas Me acordé que tengo unas calabacitas Ya todas arrugadas ahí Pero mira ahorita me van a salvar Porque no tengo ni ganas de ir A la verdulería a comprar nada más Tengo también por ahí brócoli Tengo un pedacito de carne Que me lo voy a asar sin grasa Le voy a quitar todo lo viejito A esta calabacita Y me la voy a estar poniendo a hervir Solamente la voy a poner a hervir Con un poquito de agua Un diente de ajo Y mucho cilantro Porque a mí me gusta mucho el cilantro Bueno pues Respondiendo a la pregunta Que más me han hecho Hermana ¿Estás viviendo ya de lleno en la montaña? La respuesta es no No porque para vivir de lleno aquí en la montaña Además no es un proceso fácil No es como que yo diga Ay me voy a venir a vivir O sea también se tiene que pedir permiso Permiso al pueblo Porque a pesar de que soy del pueblo O sea mi familia es de acá He venido desde chico Y todas esas cosas Pues siempre se tiene que pedir permiso al pueblo Porque aquí se rigen Por el sistema normativo De usos y costumbres Tienen sus propias reglas A sus propios reglamentos internos Y uno como ciudadano de un pueblo Las personas que viven aquí en la comunidad Se tienen que acatar a esas reglas Y las personas que vienen de fuera Pues también se tienen que acatar A esos reglamentos A esas formas de vida Porque pues así ha existido Y de esa manera Pues las comunidades conviven De manera tranquila Hasta cierto punto Y por eso es que Pues no No hay tantos problemas Como en las grandes ciudades ¿No? Bueno entonces De entrada No estoy viviendo de lleno Quiero vivir de lleno Posiblemente sí Pero estoy En ese proceso todavía Entonces También no estoy viviendo de lleno acá Porque no me estoy siempre acá La mayoría de veces Que ustedes ven videos O habían visto vlogs Es porque grabo Cuando estoy aquí en la casa Pero normalmente yo Sigo saliendo fuera Sigo yendo a eventos Y ahora que Le he estado como metiendo Un poco más de interés A este canal Pues me voy a otros pueblos Salgo a trabajar Fuera de De acá de la casa Fuera de la ciudad Por varios días Entonces También no puedo decir Que estoy viviendo Como totalmente Viendo acá Vengo Me estoy Puedo De repente Si sale trabajo Pues me tengo que ir Y también ha sido Una de las cosas Que me ha Como puesto una barrera Para yo poder Decidir Ya vivir Como completamente De acuerdo A las reglas Del pueblo Que sí He pasado mucho más tiempo Aquí en la montaña Evidentemente He pasado mucho más tiempo Mi vida se ha desarrollado Ya más Aquí en la montaña Me he ido adaptando más A la vida del campo Yo pues no trabajo El campo como tal Sigo dedicándome A lo que hago A grabar videos A tomar fotografías He estado por ahí Luchando Con este tema También Pero dentro de todo eso Me he ido adaptando A Al contexto Del pueblo Porque al final de cuentas Yo estaba acostumbrado A un ritmo de vida Totalmente distinto De Cosas positivas Y de cosas No tan positivas Como por ejemplo Pues Dentro de las cosas positivas Que anteriormente tenía Era que Pues Tenía más cosas A mi disposición Porque El hecho de estar En una ciudad O el hecho de estar Más cerca De 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 otras cosas Me permitía Como por ejemplo El tema del internet O El tema de Obtener cosas Mucho más rápido Aquí en la montaña En En la sierra Es más complicado Ya no es tan difícil Como antes Porque Ya hay internet Ya hay redes De celulares Pero Por ejemplo Para el tema De comprar cosas Yo estaba muy acostumbrado A pedir comida En los servicios De De servicio a domicilio De delivery De todas esas aplicaciones Que hay Y pues acá Difícilmente ¿No? Entonces Si hay negocios locales Que me traen comida Hasta acá Pero No es como Allá donde De mi casa De la ciudad Que pues Ahí si a la hora Que quiero Agarro la aplicación Y pido O salgo a la plaza A comprar O O me voy al súper Y hago mis compras Y ya no me preocupo Por tantas cosas ¿No? Aquí si tengo que andar Con más cuidado Con eso De planificar bien Mis tiempos De Organizar bien Lo que tengo que hacer El día que voy a hacer Las compras de despensa Tengo que organizarme Que es Lo prioritario Que tengo que comprar Que es lo que más Falta me hace Cuáles son mis gastos Hormiga Cuáles son Lo que sí necesito Y lo que me urge comprar Lo que ya no tengo De despensa Y ya al final Voy dejando Aquellos gustitos Que antes yo me daba Ahora Un cambio muy grande En mi vida Es que al venirme A vivir yo aquí Pues ya dependo Más de mi Noah Pues si no lo hago Si no lo hago yo No lo voy a hacer Nadie Antes cuando estaba Cuando voy a la casa De Oaxaca Pues ahí está mi mamá Está mi demás familia Entonces de cierta manera Yo no me preocupaba Por lo que iba a comer En el día Porque sabía que Había alguien más Que lo iba a hacer Alguien más Que se estaba preocupando Por eso Alguien más Que se estaba preocupando Por detallitos Que pues yo antes No me daba No me daba cuenta Cuanto tiempo me quitaban Y ahora que ya estoy yo acá Y que me tengo que hacer cargo De todo Pues si me vuelvo loca Porque de repente Estoy en que Ay que voy a hacer de almorzar Que voy a hacer de comer Tengo que darle de comer A los perros Tengo que tener comida Para los perros Tengo que estar al pendiente De los perros Que no se me salgan Aquí andan libres En el terreno Pero si me fijo mucho Que no se me salgan Por ejemplo a la carretera Porque Pues es peligroso para ellos O que no se vaya a ir Con alguien En mi perro O que me lo vayan a robar Entonces como que Estoy al pendiente De esas cosas El tema de De la limpieza De la cocina De la limpieza De los cuartos De lavar mi ropa Antes pues allá en la ciudad Mandaba yo mi ropa A la lavandería O si no Pues en la lavadora Rápido Aquí a pesar De que tenemos lavadora Pero prefiero Lavarla a mano Entonces Han sido cambios Que son muy buenos Para mi Porque mantienen Mi mente ocupada La mayoría Bueno no Esto nunca Bueno es que esto No lo he contado aquí Pero Pero en mi otro Canal si Este Yo Crucé por un momento Bastante complicado De depresión Ansiedad Y de En el que Mi TDAH Se me disparó Horriblemente Entonces Fue un lapso de tiempo En el que me he ido Que tener que acostumbrar Y venirme aquí a la montaña Me ha ayudado mucho A eso A mantener mi cabeza Ocupada Cuando no estoy Pensando en cosas Que voy a hacer En el terreno Estoy cultivando Estoy limpiando Estoy con mis plantas Tengo muchas plantas Es como que mi mente Ya no se dispersa Tanto O ya no piensa Tanto en la depresión O ya no tengo Tantos episodios De depresión Y de ansiedad Justo por lo que Mi mente está más ocupada Trabajando en otras cosas ¿No? Pero definitivamente Han sido Dos Casi dos años Ya En los que mi vida Cambió completamente Aunque tiene poco tiempo Que estoy aquí en la montaña Pero estos cambios Pues han venido Desde hace un buen tiempo atrás Este Ustedes recordarán Que pues falleció Uno de mis tíos Luego falleció Mi abuelita Que fueron dos figuras Muy importantes En mi vida Entonces Mi dinámica personal Hasta Incluso mi dinámica familiar Con el resto De las personas De mi familia La interacción Con mi familia Ha cambiado muchísimo He perdido contacto Con mucha gente Que No pretendo Volver a tener contacto Y no porque Considere que Que me caigan mal O algo así Sino que son personas Que pues ya Ya de cierta manera Como que El lazo que nos unía O el núcleo Que nos juntaba Ya no está Y definitivamente Muchas cosas Empiezan a cambiar Creo que ahorita Que se acerca Día de muertos Yo Yo no Yo no soy católico Entonces En casa Nunca se nos inculcó El La creencia De que Los difuntos Regresan Y hay que ponerle El altar Sin embargo Pues siempre he estado Rodeado De todas esas tradiciones Y como buen mexicano Yo siento que No necesariamente Tienes que pertenecer A una religión Para tener esa conexión Con tus raíces Con estas creencias Que al final de cuentas Nos marcan como mexicanos Yo siento que Independientemente De la religión que tengas Yo no soy fanático religioso La verdad O sea no Evito a toda costa Cualquier conversación Que tenga que ver Con religión Cualquier conversación Que tenga que ver Con política Con fútbol Y no porque no conozca O porque no esté abierto A esos temas Sino que considero Que el debate En esos temas Lleva siempre A la confrontación Miren yo A esta edad Lo que menos quiero Es estarme complicando La vida De por si Apenas puedo yo Conmigo mismo Como para todavía Estarme peleando O estar confrontándome Con algo Por temas En el cual Nunca va a haber Un punto de equilibrio Y no va a haber Un punto En el que ambos Estén de acuerdo Entonces Yo nunca he sido Fiel Yo nunca he sido Muy Yo nunca he sido ¿Cómo? Yo nunca he sido Fanático De la religión Yo tengo una religión Profeso una religión Y creo Soy de estas personas Que cree que Mientras tú estés Bien Con lo que sea En lo que creas Estés en contacto Con el universo Con la naturaleza Respetes a las demás personas Aprendas de tus errores Sepas que te puedes equivocar Pero Tienes que aprender De esas equivocaciones No necesitas Estar siendo fanático De una religión Claro que profeso Una religión Pero No No soy de esas personas Que dice Ay Es que si tú No eres de mi religión Estás equivocado No Entonces En casa A mí En mi círculo Más cercano Que era mi familia Nunca se nos enseñó Que teníamos que poner altar Nunca Se nos Inculcó la idea De que los muertos regresan O de que los difuntos Y que hay que recordarlos Eso siempre Mi abuelita siempre decía Ay Eso no es cierto Claro No lo decía De esa manera Lo decía De otra manera Pero Yo Algo dentro de mí Siempre tuvo Esa inquietud Siempre tuve Esa espinita De No sé Si era Por lo colorido De la tradición Pero siempre me ha gustado La tradición De Día de Muertos Y tal vez No creo Que regresen Los difuntos No creo Que Como tal Vuelvan A A ponerse en contacto Con nosotros No creo Que el mundo De los muertos Y de los vivos Regresen Se unan Pero si creo Que debido Al Compromiso Debido A la creencia A la fe Debido A A A la A la devoción Que tiene la gente En esos días La carga de energía Es muy grande La carga de energía Se siente Y entonces No No estoy peleado Con la idea De que esa energía Pueda hacer Algo Oye tú loco ¿Por qué te subes De mis pies? Estás lleno de lodo Quítate Entonces No estoy peleado Con esa idea De que La carga de energía En esos días Es muy fuerte Y No está de más Tener Una Un consuelo En esos días Tener esa esperanza De decir Bueno Pues Regresa O se pone en contacto O está aquí La energía Se siente Porque al final De cuentas También Es un Es una curita Para el alma De las personas Que siguen viviendo El duelo En mi caso Sigo viviendo El duelo Y creo que El duelo Nunca Nunca se va Al contrario Se va siendo Más grande Y siento que Al pasar de los años Se van sumando Muchos duelos Al alma Se van sumando Muchos duelos A tu vida Y que a mí El estar aquí En la montaña El ver Los paisajes El estar en contacto Con lo verde De la naturaleza Con las plantas Abrazar un árbol Disfrutar del clima Disfrutar de la tranquilidad Que me da estar acá Y de Ver Sobre todo De empaparme De la forma En la que vi De las personas Me ayuda A olvidar Por ratos Ese duelo Que se va viviendo Entonces Creo que Como se están acercando Todas estas fechas Como que Inconscientemente Entré en un periodo De Reflexión Creo yo Y dije Es momento De hablar De Pues de todo Lo que está pasando Que al final De cuentas Miren Creo que Ni les conté Nada Yo nada más Vine a Echar chisme Pero bueno Ahí está Les quería contar Eso Los voy a llevar Un rato Allá afuera Para que Ya 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 están por acá Mis calabacitas Ahorita ya nada más Le voy a echar Un poco de agua Y lo voy a poner Ahora sí No puse lumbre En el bracero Porque la verdad Es que no tengo ganas Como que estoy Sintiendo que me va a empezar A dar otro poquito De fiebre Entonces mejor No me quiero cansar Mañana ponemos lumbre Aquí en el bracero Así como se quedó El tronco Ayer así Está Como verán Ya no está Lloviendo Desde ayer Como a las 10 de la noche Dejó de llover Pero sigue estando Bastante nublado De este lado Tengo Algunas plantas Miren Me regalaron Una matita De orégano Y miren Que tal Ya se extendió Ya estoy a punto De sacarle Más raíz Para hacerlo En otra macetita Igual una hierbabuena Que compré Que era una macetita Chiquita Y abundó De hecho ya tengo Otra macetita acá Tengo geranios Y todos esos Ay Chingado perro Miren como Vino a hacerle A mis plantas Se pasa De este lado También tengo Más plantitas Y de este lado Tengo más De hecho Aprovechando Que estamos aquí Vamos a cortar Un poco de cilantro Que le vamos a poner A nuestro A nuestras calabasas Tengo Es que Ahora sí Que por todos lados Del terreno Hay cilantro Pero El que vi Más bueno Ayer Miren Por ejemplo Miren Estas ¿Cómo se llaman? Estos agapantos Finos Que están floreando Puse todas Mis macetas Aquí Porque como Me fui varios días No los iba yo A regar Y luego me enferme Entonces Qué bueno Que las dejé acá Porque se pudieron Regar con el agua De lluvia Ya va a florear El aguacatal Pero es bien Huevo en ese aguacatal No da aguacates Pero bueno Ay Yo tengo hambre Vamos a cortar Por aquí Este ¿Se acuerdan mis chayotes? Yo nada más No veo Con esos chayotales Vénganse De este lado Por acá Eché semilla De cilantro Y vi que ya está Bien bueno Miren Ah sí Aquí está Todo esto es cilantro Todo esto es cilantro Pero le vamos a cortar A este Unos ramos Le vamos a cortar Unos ramos Unos ramos Cuatro Como sí quiero que haya Que sepa cilantro Lo voy a cortar bastante No hay problema Porque este cilantro Va a volver a retoñar Y va a sacar Más hojitas Mira De hecho Allá viene el retoño Entonces Es mejor quitarle Todos estos Y que salga ese retoño Para que ya después Me dé semilla Ya tuvimos Aquí hay bastante Pero ya tengo un buen Vámonos